En mi aquí, me entrego de corazón En mi aquí, oh Señor, te ofrezco mi alma, todo mi ser En mi aquí, me entrego de corazón En mi aquí, oh Señor, te ofrezco mi alma, todo mi ser Toma de mí lo que quieras tomar Lléname de tu paz Derrama en mí todo tu inmenso amor En mi aquí, oh Señor Toma de mí lo que quieras tomar Lléname de tu paz Derrama en mí todo tu inmenso amor En mi aquí, oh Señor En mi aquí, me entrego de corazón En mi aquí, oh Señor Te ofrezco mi alma, todo mi ser Toma de mí lo que quieras tomar Lléname de tu paz Derrama en mí todo tu inmenso amor En mi aquí, oh Señor Toma de mí lo que quieras tomar Lléname de tu paz Lléname de tu paz Derrama en mí todo tu inmenso amor En mi aquí, oh Señor En mi aquí, me entrego de corazón En mi aquí, oh Señor Te ofrezco mi alma, todo mi ser Te ofrezco mi alma, todo mi ser